Evangelio de Juan, capítulo 2 versículo 6, una palabra que usted, que nosotros conocemos muy bien, versículo 5 hasta el versículo 7, yo no sé mi Biblia está en portugués, aquí está, la Biblia dice así cuando Jesús, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido una gran multitud, dijo a Felipe ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? pero esto decía para probarle porque él sabía lo que había de hacer, Felipe le respondió 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco yo quiero hablar en estos minutos, aquello que usted no tiene, de aquí a poquito va a sobrar puede decir, busque un chileno bonito y diga, pastor está difícil, cierra el ojo pastor sigue difícil, dile al Señor aumentar tu fe y toma la mano de un hermano y dile con fuerza lo que usted no tiene, de aquí a poquito va a sobrar lo que usted no tiene, de aquí a poco va a sobrar aleluya, porque Dios está preparando algo grande algo sobrenatural tu estructura va a quedar pequeña en relación a lo que Dios va a liberar sobre tu vida, hay un adorador que grita en gloria a Dios evangélico que no adora, tiene falla de fabricación 400 años de silencio espiritual desde el profeta Malaquías hubo un silencio profético 400 años estamos hablando de varias generaciones que no tuvieron el privilegio de ver un profeta entre ellos no se habla de señales en la naturaleza en el cielo, en el mar varias generaciones que sin duda conocían lo que Dios había hecho con Noé, con su familia como Dios había librado a Isaac en Moriah como el Señor Jacob luchó con el ángel y no lo soltó hasta que fuera bendecido como Daniel entró en la cueva de los leones y como Sadrán Mesada Benego entraron en el horno de fuego ellos conocían la historia conocían la palabra conocían los 603 estatutos de la Biblia conocían los mandamientos sabían de Moisés sabían de Abraham sabían de los patriarcas ellos conocían la palabra porque ellos mismos nunca habían tenido una experiencia ellos no habían tenido una experiencia personal nosotros no podemos ser una generación que vive de historias no podemos ser una generación que se acostumbró a ver milagros solo en internet aleluya hay dos tipos de cristianos los que esperan milagros y los que provocan vos preguntás nuevamente pues decir hay dos tipos de cristianos el que espera milagros y el que provoca el que espera el tiempo es ilimitado más quien provoca esta noche va con un milagro en su vida yo no sé si hay un provocador de milagros que pueda dar un gloria a Dios yo no sé si hay alguien que pueda provocar que la presencia de Dios se manifieste si es usted da un grito da un gloria yo no sé por qué está sentado da un grito de gloria aleluya este tiempo de silencio Dios decide quebrarlo romperlo solo que el silencio espiritual no se acabó en un culto en la sinagoga no se acabó en un retiro espiritual Dios decide quebrar el silencio en el desierto aleluya Dios decide quebrar el silencio en el desierto vos decís algo lindo para que dé un gloria a Dios no siempre Dios te lleva para probarte a veces te lleva solo para quebrar el silencio aleluya en el desierto Dios habla en el desierto Dios comunica en el desierto Dios te muestra el propósito en el desierto nosotros tenemos experiencias sobrenaturales en el desierto donde baja maná en el desierto donde sale agua de roca en el desierto donde una llama de fuego ilumina tu camino en el desierto yo no sé dónde están los adoradores que dan gritos de gloria donde están los adoradores Dios quiebra el silencio en el desierto y a través de un hombre totalmente improbable Juan Bautista Bautista no era su apellido era su función llama la atención pastores que las dos veces que Jesús se encontró con Juan fue en el agua la primera vez María estaba embarazada Jesús estaba en el agua Isabel también estaba embarazada Juan estaba en el agua voy a explicar por si hay algún colocolino que no entiende los colocolinos se manifiestan rapidito yo cuando era niño yo Chile yo tengo muchos lindos recuerdos de Chile porque Chile es un país que motiva que incentiva nuestras mamás son psicológicas yo me crié en una población del lado de las condes llamada San Gregorio los profetizantes y desde niños nos incentivaban yo recuerdo que con orgullo decían sangre, cuchillo y velorio que profecía era esa hermano otro día voy a hablar de mi infancia cuando ser niño en Chile mi hermano si usted consigue sobrevivir siendo niño en Chile usted está preparado para cualquier país del mundo mi mamá me decía mi mamá la mamá chilena canta duérmete niño duérmete ya que viene el cuco y te comerá mi hermano usted no sabía si dormir o buscar aceite para reprender demonios tanto que Juan en el agua es tomado por el Espíritu Santo él tenía autoridad para bautizar en las aguas en el segundo encuentro Juan está bautizando en el río Jordán y Jesús desee las aguas del Jordán Jesús nuevamente se encuentra con Juan en el agua más pastor ¿por qué Jesús se encontraba con Juan en el agua porque Juan fue llamado a bautizar en las aguas y Jesús solo se encuentra con usted cuando usted está donde él te dice que tiene que estar aleluya pastor Dios no habla conmigo no él habla tal vez usted no está donde debería estar pastor Dios no me visita no él visita más tal vez usted no está donde debería estar entonces te tengo una buena noticia no se incomode conmigo más para gritar saltar haga algo diferente porque hoy está en el lugar correcto en la iglesia correcta yo estoy sintiendo presencia de Dios solo quien va a recibir de milagro hoy o salta o grita no te quedes sentado da un grito de gloria aleluya gloria a Dios antes saltaba con el pachuco no sé si existe con el tú mi rey yo fui feliz hasta que alguien apareció cantando mami que será lo que quiere el negro que rabia hermano todos me cantaban esa canción a mi Jesús comienza su ministerio en la Galilea Jesús comienza a impactar en la región de Galilea era el león de la tribu de Judá que estaba pasando por la tierra era el verbo que se hizo carne que estaba pasando por la tierra era el príncipe de paz que estaba pasando por la tierra era Jesús de Nazaret era el hijo del carpintero que estaba pasando por la tierra era el eterno era el ancla de tu alma que estaba pasando por la tierra era aquel aleluya que el apóstol Juan dijo que sus ojos eran como una llama de fuego que sus cabellos eran blancos como la nieve es Jesús de quien estoy hablando el que tiene escrito en su muslo Rey de Reyes Señor de Señores es Jesús del que estoy hablando el que venció la muerte el que resucitó el tercer día ese mismo Jesús Él está aquí Jesús está en la región de la Galilea impactando Jesús llega para cambiar el culto de la sinagoga antes de Jesús llegar pastor el momento más importante era cuando el sacerdote tomaba el pergamino abría el pergamino para leer la palabra era el momento más importante hasta que Jesús llegó porque cuando Jesús llegó el sacerdote no tomó el pergamino el pergamino tomó el sacerdote no, no, no como pastor el sacerdote no tomó la palabra la palabra tomó el sacerdote cuando Jesús llegó la palabra entró caminando en la sinagoga cuando Jesús llegó la palabra entró en la sinagoga que alegría poder decir esto que ese mismo Jesús está aquí y Él va a volver y Él va a arrebatar su iglesia y nos encontraremos en las nubes con Él Jesús forma su equipo un equipo totalmente improbable llama la atención que nos llamó un discípulo de dentro de la sinagoga todo el equipo de Jesús estaba fuera de la iglesia el equipo de Jesús estaba en los puertos el equipo de Jesús estaba en el mercado que lindo entender que aún hay mucho equipo de Jesús que no entró en la iglesia y en ese equipo está tu papá está tu mamá está tu hijo está tu hija está tu primo está tu prima está tu abuelita está tu abuelito y si tiene mucha fe está su suegra el equipo de Jesús va a llegar a la iglesia el primer entrenamiento del equipo de Jesús sucedió en una fiesta no fue en un retiro espiritual no fue en una oración en el monte el primer entrenamiento sucedió en una fiesta Jesús fue convidado a un casamiento mira que lindo todo comenzó en unas bodas todo va a terminar en unas bodas todo comenzó en las bodas de Canaán todo va a terminar en las bodas del Cordero porque con Jesús comienza en fiesta termina en fiesta comienza en fiesta termina en fiesta y se prepara para dar un grito de gloria porque Jesús llegó a la fiesta porque Jesús llegó a la fiesta aleluya a veces a veces Pastor Fernando yo creo que Jesús era un poco chileno porque convidaron a él a la fiesta y él llegó con doce chileno se multiplica en el camino usted llama uno llegan cinco y el que usted nos llamó llega con una bolsita para llevar canapé grita para no habla grita para alguien Jesús llegó a la fiesta me ayuda toma la mano dame y dile Jesús llegó a la fiesta no, no, no di tu victoria llegó a la fiesta la cura llegó a la fiesta la multiplicación llegó a la fiesta la prosperidad llegó a la fiesta la palabra llegó a la fiesta tu milagro llegó a la fiesta quien necesita de Jesús da gloria a Dios quien está con feliz con Jesús grita aleluya si estás sintiendo la presencia de Él levanta tu mano da un grito de gloria era Jesús que estaba pasando por la tierra era el que había de venir Jesús está en unas bodas y todo el mundo se entera en las bodas que Jesús está por causa que se acabó el vino en Chile no toman vino no toman pisco pisco rapel biblia no sabe cuando se termina el vino todo el mundo se entera que Jesús está en la fiesta a veces a veces Dios permite que algo se acabe en tu vida solo para usted recordar que Jesús está en la fiesta aleluya a veces Dios permite que algo se acabe en nuestra vida para recordar que Jesús está en nuestra casa que Jesús está en nuestro casamiento que Jesús está en nuestra familia que Jesús está en el cuarto de nuestro hijo que Jesús está en el cuarto de nuestra hija iglesia 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 Cristo tu única esperanza te tengo una buena noticia y me lleno de alegría en decirlo con micrófono Jesús llegó a la fiesta aleluya Jesús impacta en el casamiento transformando agua en vino llama la atención que el primer milagro de Jesús no fue curar un enfermo no fue resucitar un muerto fue transformar agua en vino porque para Dios es más importante la transformación que el milagro muchos reciben milagros solo que si no son transformados no permanecen en el camino del Señor ahora quien es transformado puede recibir milagro o no recibir milagro Él continúa dando gloria Él continúa adorando Él continúa levantando su mano y diciéndole a Él que Él es soberano que Él es Rey de Reyes Señor de señores aleluya Jesús impacta en la fiesta transformando y llegamos al Evangelio de Juan el Evangelio de Juan que causa una pasión una alegría tal vez podríamos decir que el Evangelio de Juan tiene mucho a ver con las aguas porque en la mayoría de los capítulos hay un acontecimiento con agua en el capítulo un Jesús bajó a las aguas del Jordán en el capítulo 2 la agua fue transformada en vino en el capítulo 3 Nicodemus Nicodemus tú tienes que nacer del agua y del Espíritu en el capítulo 4 Jesús se sentó en un pozo y le dijo a la samaritana dame de beber en el capítulo 5 el ángel bajó en Betesda y comenzó a mover las aguas y quien primero tocaba el agua era curado en el capítulo 6 Jesús comenzó a caminar sobre las aguas en el capítulo 7 de tu interior correrán ríos de agua ríos de agua ríos de agua sólo quien está vivo da un grito ¡Daleluya! llegó la noticia que Juan Bautista estaba muerto y cuando llega la noticia Jesús dijo a sus discípulos vamos para un lugar desierto dice la Biblia que unos hombres escucharon decir para donde Jesús iría estos hombres en lugar de guardar la información para ellos salieron por la ciudad diciendo para todo el mundo Jesús va para el desierto 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 Satanás estaba haciendo una fiesta porque había matado al profeta so que Satanás entró en un gran problema él puede matar al profeta so que él nunca va a matar la profecía dice yo estoy sintiendo poder de Dios cuando Satanás paró al pastor del desierto el pastor de pastores Jesús el nazareno estaba llegando al desierto iglesia se prepara para levantar su mano o saltar o gritar o glorificar porque te tengo una buena noticia Jesús está llegando a tu desierto adora 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 para alguien él llegó él llegó él llegó él llegó con más fuerza él llegó ay estoy sintiendo la presencia y cuando él llega Satanás se va cuando él llega los demonios se van cuando él llega hay cura hay salvación cuando él llega él renueva la fuerza cuando él llega él te levanta cuando él llega cuando Jesús llega en el desierto había una multitud esperando cinco mil hombres más mujeres y niños Jesús los invitó no Jesús marcó un culto no el hecho es que cuando Jesús llega ve esa multitud y después de él salvar curar fortalecer Jesús decide enviar la multitud con el trabajo completo para su acasa Jesús decide alimentar la multitud nadie sale incompleto del desierto ah dígale a su hermano nadie se va incompleto del desierto aleluya cuando Dios decide bendecir él te bendice en todas las áreas de tu vida cuando Dios decide bendecir él abre puertas donde no hay puertas cuando Dios yo quiero liberar una palabra sobre tu vida si precisa poquillo prepara una mano más o menos las dos manos escucha bien toda estructura que tú tengas va a quedar pequeña en relación a lo que Dios va a liberar sobre tu vida las botellas las botellas se acabaron las vasijas se acabaron el aceite no el hambre de la viuda y su hijo se acabó la harina y el aceite no está preparado para glorificar porque lo que Dios da no acaba ya voy a terminar ¿está bien? Jesús ve la multitud y él mira para Felipe que le fala Felipe Felipe ¿cuánto dinero tenemos? Felipe responde doscientos denarios lo que a mí me impacta ¿por qué Jesús le preguntó a Felipe si el tesorero era Judas? Jesús le tenía que preguntar a Judas no a Felipe eso que Jesús dice Felipe ¿cuánto dinero tenemos? yo soy pastor de iglesia y cuando yo quiero hacer alguna pregunta le pregunto al tesorero y generalmente el tesorero dice no para el tesorero abrir el corazón tiene que bajar un ángel con aceite hirviendo eso que Jesús le pregunta a Felipe no le pregunta a Judas ¿por qué pastor? porque Jesús para hacer milagros no usa ladrones ¿sabe lo que impacta? que Felipe sabía cuánto dinero había en toda iglesia siempre hay un hermanito que sabe iglesia no tiene chismoso no ¿cómo se dice? no es copuchento no iglesia tiene multiplicador de noticias Felipe ¿cuánto tenemos? 200 denarios solo que no es suficiente cuando Felipe dice la frase no es suficiente él activó el mundo espiritual porque cuando tú no puedes él puede cuando tu fuerza acabó es cuando el Señor se manifiesta él perfecciona su poder en nuestra debilidad y diga el débil fuerte soy yo estoy sintiendo que alguien hoy va a recibir un milagro si esa persona es usted conforme tu necesidad reacciona da un gloria da un grito da un aleluya Felipe Felipe toma una calculadora y comenzó a calcular Felipe toma una calculadora y comenzó a calcular todo hermano que vive con calculadora vive con lo que gana quien no usa calculadora vive con la provisión yo puedo hablar si usted es miembro de la iglesia se prepara para dar un amén tan fuerte que se escuche hasta en mi ex barrio San Gregorio City la iglesia no va a necesitar llegar al tiempo estipulado en el contrato de compra Dios va a enviar la provisión antes yo voy a ofrecer el nuevo aleluya Dios va a enviar los recursos Dios va a enviar el oro Dios va a enviar la plata Dios va a enviar el oro Dios va a enviar la plata yo creo que de aquí a poquillo va a tener microbuses buses de Ictúe pasando por todos los barrios ¿sabe por qué? se prepara para saltar y dar un grito porque Jesús llegó a la fiesta aleluya Felipe ¿cuánto dinero tenemos? Señor lo que tenemos no alcanza no da nosotros tenemos que entender que lo que Dios tiene para nosotros es infinitamente más tu calculadora no tiene números suficiente para colocar lo que Dios va a hacer en tu vida por favor me ayuda usted le va a decir a tres personas Dios hará algo incalculable Dios va a hacer algo incalculable Él va a hacer algo incalculable nadie va a poder calcular nadie va a poder medir nadie va a poder yo no sé por qué está sentado yo no sé por qué está callado da gloria da gloria da gloria da gloria lo que ojo no vio lo que oído no escuchó es lo que el Señor va a hacer Jesús amado no sintiendo la presencia de Dios aleluya Él está aquí se llama Espíritu Santo Felipe para de calcular lo que no se puede calcular era imposible era imposible un ministerio un ministerio cristiano evangélico en Chile estar en una estructura como esta más Jesús llegó a la fiesta eso que para cada Felipe hay un Andrés llegó Andrés con una idea absurda hay un joven con cinco pan y dos peces todo el mundo tiene un amigo Andrés Andrés usted no tiene un peso y te dice no o sea de aquí a poco vamos a estar en Nueva York Andrés es positivo eso que sabe que me llama la atención ya voy a ir para el final que la Biblia dice que Jesús sabía lo que él iba a hacer significa que el joven con los cinco panes y dos peces no era casualidad el joven era parte del proyecto aleluya aleluya como así pastor Jesús sabía lo que iba a hacer entonces Jesús ya sabía que había un joven con cinco panes y dos peces le voy a decir algo lindo para que usted grite un aleluya Dios no improvisa no, no usted no entendió Dios no improvisa Él ya tiene todo preparado voy a repetir para que dé un grito con fuerza que se escuche hasta el cerro San Cristóbal Dios ya tiene todo preparado Él no va a hacer Él ya hizo Él no va a preparar Él ya preparó joven con una bolsita con cinco panes y dos peces imagina esos peces cómo estaba el aroma después de tanto tiempo en el desierto yo que imagino que estaba mal aroma eso que cuidado que Dios esconde grandes tesoros en personas que hoy tienen mal aroma Dios levanta quien quiere como quiere cuando quiere a veces nosotros pensamos que es un visitante que está en la iglesia solo que es el joven el niño con los cinco panes y dos peces la Biblia dice que los ángeles a veces sin saber hospedamos ángeles significa que los ángeles aparecen con apariencia humana yo tomé un vuelo de Sao Paulo para Victoria donde yo vivo y yo había predicado en tres conferencias muy grandes y yo fui muy bendecido financieramente solo que antes solo que antes de ir yo escuché una voz que me dijo ofrenda todo ¿por qué? ofrenda todo yo no comprendo it's fine español ofrenda no es difícil explicarle a la esposa es difícil el asunto que ofrende todo yo me senté en la asiento 3B en la 3A había una viejita 3B yo 3C un hombre como de 50 años cuando el avión despegó y ya estaba sobre 10 mil pies de altura de repente viene un hombre grande alto rubio de ojos azules o verdes con terno café con corbata bien arreglado y me dijo Pastor Víctor Hugo yo miré la viejita miró el hombre miró quien estaba enfrente miró la azafata es que era un avión lanchile curioso todo el mundo miró yo dije si me dijo Dios me mandó a darte y me pasó un sobre pesado yo fui loco lo que es la mochila de aquí a poco la abuelita joven joven yo dije señora usted no va a abrir el sobre no yo fue ¿qué? usted no va a abrir el sobre yo dije no ¿cómo consigue? yo soy curiosa 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 y dije también es chilena dije no no voy a abrir ahí de aquí a poco me dormí cuando estaba durmiendo la abuelita me despertó dije señora de verdad que no va a abrir el sobre yo dije no joven no haga eso conmigo si me dan a mí el sobre yo lo rompo lo rompo va a ver lo que tiene dije usted se congrega con el pastor chaparro ay mi hermano cuando llegamos en victoria como yo estaba en las tres primeras filas yo me coloqué del lado de la puerta del avión para orar por el hombre que me había dado el sobre y comenzó a salir todo el mundo 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 de aquí a poco viene la azafata con los pilotos y le dije a la mujer que vio cuando me entregó el sobre yo dije amiga ya bajó todo el mundo dije si me dijo si y el hombre de eterno me dijo no bajó y dije no no me diga eso estoy con la piel de gallina ella se devolvió a ver al baño no había nadie mi hermano yo comencé a sentir la presencia de Dios voy caminando y quien me estaba esperando la abuelita parece que era de San Joaquín ahí la abuelita eso que ahora estaba así hablando en lenguas ahí fue tomó mi mano comenzó a hablar en lengua el Señor me dijo yo envié mi ángel a colocar provisión en tu mano cuando yo abrí el sobre era la suma de las tres ofrendas que yo había dado yo quiero liberar una palabra y se prepara para tomar esta bendición por el amor de Dios no pierda esta bendición Dios va a enviar un niño con una bolsa con cinco panes y dos peces para cerca de usted Él te va a sorprender Aleluya yo estaba en Estados Unidos y yo estoy en el tratamiento post cáncer estoy en la etapa de remisión yo estaba caminando en Estados Unidos y de repente comencé a sentir mis piernas húmedas cuando fui a ver tenía mis dos piernas llenas de sangre ahí me fui rápido para un hospital y me internaron de inmediato y me llevaron para la UC de inmediato comenzaron a colocar agujas por todos lados mangueras ahí yo comencé a orar yo dije Señor no me déjeme morir aquí en Estados Unidos no me deja volver a Brasil porque si me muero aquí mi esposa se va a enojar y usted sabe que pastora enojada cuando la pastora se enoja los demonios dicen no vamos para otra casa tiene mucho problema ay mi hermano hay un internado y yo comencé a orar y el resultado de los exámenes del primer día fue todo mal al segundo día estaba todo bien Dios me curó me hizo un milagro eso que ese no fue el problema cuando yo salgo de ahí tenía que pasar por la oficina de finanzas pastor para ver cuánto había sido el tratamiento y Estados Unidos es caro caro es más caro que comprar un completo en el aeropuerto de Santiago cuando fui a ver mi hermano era 84 mil dólares la cuenta yo dije no morir del cáncer voy a morir infartador eso que en ese momento entró en mí un espíritu chileno ahí yo comencé a hablar como chileno yapo yo dije voy a pagar en cuotas que chileno le gusta pagar en cuotas tiene dinero o sea que le gustan las cuotas chileno se siente orgulloso no pagué en 50 cuotas permiso ahí cuando fui para ver cuánto voy a pagar la niña yo le dije hola amiga yo quería ver mi cuenta me dijo usted el pastor yo dije soy no usted no tiene que pagar nada yo le dije en serio me dijo si porque hoy de mañana vino un hombre rubio alto de ojos azules con terno café con corbata preguntó por su nombre preguntó por su cuenta no quiso pagar con tarjeta no quiso pagar con cheque pagó todo el dinero me dijo usted lo conoce que si es el niño con los cinco panes y con los dos peces es el niño con los cinco panes y con los dos peces por favor toma la mano de alguien y grítale Dios te va a sorprender aleluya ya voy a terminar ya voy a terminar solo un poquito más la Biblia dice que Jesús tomó el pan y lo quebró lo partió eso que el joven le pasó pan y peces pastores Jesús solo quebró el pan partió el pan no partió los peces cuál es la diferencia que el pan hecho por Dios el pan hecho por el hombre y los peces son hechos por Dios Dios no quiebra lo que Él hace Él quiebra lo que el hombre hace Él no quiebra el barro Él quiebra el vaso yo estoy sintiendo presencia de Dios aleluya da un gloria a Dios porque Jesús llegó al desierto la Biblia dice que había 5.000 hombres más niños mujeres y niños Jesús no usó ninguno de los 5.000 para hacer el milagro Él usó un niño que no fue contabilizado Dios está levantando una generación totalmente improbable y yo con mucha dificultad entiendo los 5 pan y los 2 peces lo que yo no consigo entender de donde aparecieron 12 canastas porque sobraron 12 canastas llenas so que los discípulos llegaron sin nada so que salieron cada uno con una canasta llena cuando Jesús te lleva al desierto Él no solamente te da provisión sino que también te da estructura para recibir esa provisión aleluya aleluya dígale profetiza para alguien Dios te va a dar estructura este año Dios te va a dar estructura aleluya Dios te va a dar provisión Él te va a dar estructura y último con dificultad comprendo los 5 pan y 2 peces con más dificultad comprendo las 12 canastas lo que yo no entiendo es lo que sucede cuando Jesús llama a su discípulo y le dijo así dígale a la multitud que se sienten en el pasto dígale a la multitud que se sienten en el me ayuda en el esta es mi imaginación ya imagina Pedro Jesús para para Jesús el Señor ya tiene un salado en mi cabeza yo siempre pensé que los peces se multiplicaban debajo del agua el Señor multiplicó fuera del agua yo siempre luché contra la tempestad el Señor manda parar la tempestad yo siempre luché para no me ahogar el Señor camina sobre el mar ahora Jesús como vamos a mandar la multitud sentarse en el pasto el Señor se olvidó que estamos en el desierto el Señor se olvidó que estamos en el desierto desierto terra seca no hay árboles no hay McDonald's no hay Coca-Cola no hay acondicionado Jesús dijo dígale a la multitud que se sienten en el pasto para terminar si podemos colocar solo el versículo 10 por favor Evangelio de Juan capítulo 10 entonces dijo hacer recortar la gente y había mucha hierba en aquel lugar cuando Jesús te lleva al desierto Él no solo te da provisión Él no solo te da estructura sino que Él también modifica la geografía en la cual usted está yo estoy sintiendo aleluya que tu desierto va a florecer aleluya póngase en pie por favor aleluya toma la mano de alguien y dile tu desierto va a florecer hoy tu desierto va a florecer hoy tu desierto va a florecer 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 no desista no pare no desista Dios va a hacer florecer el desierto vamos a orar con lo que es humano si amiga que está con el pañuelo blanco tiene 10 segundos para tomar mi mano alguien me ayuda me ayuda acabó acabó yo estoy sintiendo la presencia de Dios acabó se llena del Espíritu Santo ahora se llena del Espíritu Santo ahora yo estoy sintiendo la presencia de Dios bajando sobre la iglesia se prepara para el desierto florecer tu desierto va a parecer un parque por la bendición que Dios va a enviar sobre tu vida creo que su mano es así y tú estás haciendo florecer el Evangelio en Chile pastor ¿puedo bajar? yo puedo tomar la mano de esa niña puedo tomar su mano su ministerio es tan grande tan grande usted va a ser una de las mayores predicadoras conocidas en este país al pastor Fernando yo estoy sintiendo una presencia de Dios aleluya solo quien necesita que su desierto florezca urgentemente si su petición es simple puede quedarse ahí más si usted está desesperado dígale al Señor cuál es su desierto habla con el con el Rey dígale Señor ya estoy sin fuerzas ya estoy sin fuerzas mírame acabó dígale al Señor en qué desierto usted está porque Él llegó no sólo para multiplicar pan y peces Él llegó para colocar una canasta en tu mano Él llegó para hacer florecer lo que no florece para dar vida donde no hay vida alguien me ayuda por favor sé lleno del Espíritu Santo ahora aleluya habla con Dios rapidinho habla con el Señor y dígale Señor estoy en el desierto y parece que no va a acabar Señor hay un joven que tiene cinco pan y dos peces que va a cambiar tu historia Dios ya preparó tu victoria Dios ya preparó el plan Él ya tiene un plan aleluya preparado para tu vida el Señor va a manifestar su poder sobre usted Él va a curar Él va a renovar Él va a curar huesos Él va a curar articulaciones se lleno del Espíritu Santo Él va a hacer algo grande yo vi un fuego entrando y saliendo de tu vientre Dios está curando hoy Dios está haciendo un milagro en usted el decreto del médico es quebrado ahora yo veo Dios quemando tumores veo Dios limpiando todo 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 yo estoy sintiendo una presencia de Dios aleluya coloque su mano en posición de recibir yo estaba grave en el hospital pastor Fernando grave sin cabello todo hinchado por el cáncer llegó un día que yo pensé que iba a morir la morfina ya no hacía efecto pastor y el dolor era terrible yo entendí que la mayoría de los cancerosos muere porque desiste porque el dolor es insoportable eso que cuando yo pensé que mi historia había acabado mi esposa se levantó reprendió el espíritu de muerte y ella comenzó a orar por mi vida cuando yo pensé que mi historia había acabado el pasto comenzó a crecer el desierto comenzó a florecer coloque su mano es así que voy a orar este es el momento de pedir cosas imposibles no piensa que que es difícil no digas Señor yo necesito un milagro necesito una respuesta Jesús llegó al desierto y el va a cambiar la historia de una multitud Señor quiero presentar Padre tus hijos y tus hijas tu iglesia su anovia Señor aquella que fue comprada a precio de sangre aquella que va a andar por calles de oro Padre que tu poder se manifieste en medio de tu pueblo ahora Señor y en nombre de Jesús queremos declarar cura queremos declarar Señor nuevas fuerzas huesos nuevos articulaciones nuevas corazón nuevo riñones pulmones columna queremos declarar que toda crisis financiera es quebrada queremos declarar Señor que tu pueblo va a ser lleno del Espíritu Santo Padre que este culto va a quedar marcado en su corazón como el culto del recomienzo como el culto donde fue activado cada ministerio Padre reprendemos toda obra del enemigo en nombre de la sangre de Jesús reprendemos toda maldición reprendemos que se ha quebrado toda cadena y queremos declarar lo sobrenatural y yo te pido Señor que si por lo menos hay un hombre una mujer acá en la iglesia que cree en tu poder que cree en tu soberanía que cree Señor en lo sobrenatural que ese hermano que esa hermana levante su mano y dé un grito de gloria ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!